¿Qué pasa con el mes de julio? Tradicionalmente julio era uno de los mejores meses para el automóvil debido a que las familias programaban la adquisición de su vehículo de cara a las vacaciones ya que las empresas alquiladoras reforzaban sus flotas para atender la demanda en ese periodo vacacional. Estas dos situaciones no se han dado en este mes de julio y de ahí la caída en las matriculaciones, pero también, y lo más preocupante, la caída en los pedidos. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado sigue deprimido un 30% por debajo de las cifras que se hacían en el año 2019 debido sobre todo a la falta de stock y a la falta de confianza de los compradores que además se tienen que enfrentar a un claro encarecimiento del precio de los coches, un 6% en lo que va de ejercicio y ahora también a un encarecimiento del precio del dinero. Todo ello aleja cada vez más de la familia media española de la posibilidad de cambiar de coche. En lo que se refiere a Galicia, el mercado cayó un 30% con respecto al mismo mes del año pasado. En la provincia de Pontevedra la caída fue de un 8,68%, en Ourense de un 19,65%, en Lugo de un 20,63% y en Acoruña de un 12,01%. Toyota fue la marca más vendida en las provincias de Pontevedra y Acoruña mientras que en Ourense y Lugo fue Hyundai.